Una isla de la costa oeste de Suecia, al norte de Gotemburgo. Las formaciones de granito caracterizan el paisaje. La localidad portuaria de Herham tiene cerca de 3.700 habitantes. En verano, su número se duplica por los veraneantes nativos y los turistas extranjeros. Aquí el pescado siempre ha sido protagonista de la gastronomía regional. Arenque, bacalao y platija son algunas de las especies que se capturan en estas aguas. El restaurante Vaten, que significa agua, se encuentra directamente a pie de orilla. Al mediodía es cuando más lleno está el local, que gestiona Anders Arena desde 2006. Aposté por un diseño limpio y minimalista para que los clientes se fijen en los platos y disfruten de la vista. No deseaba que nada desviara su atención, porque es allá donde hay que mirar, y acá, y tal vez a un par de ojos bonitos enfrente. Henrik Wickelgren lleva tres años y medio al frente de los fogones del Vaten. Apuesta sobre todo por las recetas de pescado, acorde al marco marinero del local. Este chef de 25 años nació en la región y quiere continuar desarrollando la cocina tradicional de la costa oeste de Suecia. Intento destacar el sabor original de los ingredientes. Hay un ingrediente básico central, por eso mis recetas son sencillas. Utilizo un componente base y tres o cuatro guarniciones. No hace falta complicarse más. Para la receta que va a preparar para Euromax, Henrik Wickelgren va a buscar el pescado fresco a la vuelta de la esquina. Hoy hay bacalao y berruenda, de la familia de los gádidos. También necesita cigalas y mejillones. La costa sueca ofrece otras variedades de pescado según la temporada. Aquí hay mucho arenque para hacer en conserva. La temporada ideal es hacia la fiesta del solsticio, a finales de junio, así como en Navidad y Pascua. En verano se hacen caballas que acompañamos con papas y una buena salsa. Para la cazuela, Henrik Wickelgren ha preparado un fondo de pescado con cáscaras de langosta y verduras y enriquecido con mantequilla y crema de leche. Si no tienes tiempo, puedes utilizar un fondo envasado, pero se tiene que concentrar para dar suficiente sabor al plato. Pero lo ideal es que lo prepares tú mismo. Para la cazuela, Henrik utiliza solo verduras de temporada, cortadas en pedazos grandes. Luego filetea el pescado y lo corta en pequeños trozos. Que cuece en una mezcla de agua y vino blanco. Mientras se cocina el pescado, Henrik sofríe las cigalas, cortadas a la mitad, en ajo. Escurre y seca la verdura hecha al vapor y la monta sobre un lecho de camarones. Añade los mejillones hervidos. Coloca el pescado cocido y corona con las medias cigalas. Finalmente riega cada plato con el fondo de pescado y lo decora con eneldo y berros. Y ya está lista la auténtica cazuela de pescado del oeste de Suecia. Para acompañarla, nada mejor que un buen vaso de vino blanco seco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.